Estas son las mejores cuatro. Avance del 85% en unidad deportiva, afirma director de obras. Alfonso Clara Hortela, director de obras públicas del gobierno municipal de Tuxtepec, comentó que la obra de la unidad deportiva lleva hasta el momento un avance del 85%. Dijok, respecto a la luminaria, se renovó en un 100%, misma que ahora será de tecnología LED. A sí mismo, puntualizó que se preservarán y asignarán algunos espacios verdes que respeten el medio ambiente y aunque no aseguró la fecha de término, dijo que será cuestión de esperar unas semanas para que se culmine la obra. En otro tema, ante reforma laboral en Oaxaca, las organizaciones sindicales están obligadas a rendir cuentas. La reforma laboral abarca muchas modificaciones. Una de ellas es que ahora las organizaciones sindicales tendrán la obligación de rendir cuentas a los agremiados y con ello democratizar la elección de sus dirigentes. Así lo indicó en entrevista el abogado Miguel Ángel Vázquez. Pero además, con la nueva ley, los sindicatos tienen prohibido ejercer actos de violencia en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes, o en contra de terceros, lo que es una constante en Oaxaca, sobre todo en el sector de los transportistas. En más información, bajo interés en la región por bodas homoparentales. Oscar Cisneros González, oficial de la Segunda Oficialía del Registro Civil en Tuxtepec, informó que ha habido poco interés por parte de las parejas homoparentales en contraer matrimonio en nuestra región. Esto tras no tener registro de algún trámite en esta índole. En lo que va del año, enfatizó, únicamente ha habido una boda de este tipo, el cual fue solicitado a través del programa de bodas colectivas. Sin embargo, no ha habido interés para realizar otra en Tuxtepec. Y para concluir, invita a Club Rotario a campaña de salud visual. Aurelio Ochoa, coordinador de la campaña de salud visual del grupo OptiBlain, lanzó la invitación a la ciudadanía para acudir a la campaña de salud visual, que se realizará en coordinación con el Club Rotario. Esto con la finalidad de acercar a las personas de escasos recursos a la salud visual. Se encuentran realizando esta campaña en frente de la cooperativa del Club Rotario, en bajos del Palacio Municipal. No necesitan ningún tipo de requisito y tienen precios accesibles a la ciudadanía. Reportó para ORP Noticias, Gabriela Juan.